Diez años después de la aprobación de la Ley de Memoria Histórica, el Ayuntamiento de Alicante creó una comisión para sustituir las calles franquistas por otras que honraran nombres más democráticos. Y cuando ya sólo quedaban cinco por cambiar, el auto de una jueza, tras un recurso del PP, hizo que todo se parara y que Alicante tuviera que reponer las calles de aquellos que prosperaron durante la dictadura de Franco. ¿Y cómo llegamos hasta aquí? Una comisión formada por todos los partidos se reunió durante medio año para debatir y consensuar los cambios, pactaron los criterios para ejecutar la ley, recogieron las solicitudes de personas, colectivos e instituciones y tras dos semanas de alegaciones públicas de los 103 nombres estudiados por la comisión, sólo se modificaron 46. De ellos, el 70% de los cambios tienen nombre de mujeres. No se tocó el nombre de ninguna persona represaliada por la República durante la Guerra Civil. Los vecinos ni siquiera tendrían que cambiarse el DNI. Sólo Ciudadanos y Partido Popular votaron en contra. El PP presentó un recurso cuya notificación llegó al Ayuntamiento tras el inicio del proceso de cambio. Denuncia falta de participación y que el cambio debería haberlo aprobado el Pleno Municipal y no la Junta de Gobierno. Falsedades que una juez ha decidido tomar a consideración, pese a que la Junta de Gobierno es la encargada de los cambios en el callejero y la comisión se produjo sin necesidad, sólo para que existiera un proceso democrático con actores conocedores de la memoria histórica. El recurso es una deslealtad que deja un escenario insólito en una ciudad democrática. Alicante regresa al nodo. Gracias PP.